El día de hoy, un avión Boeing 777 se accidentó al intentar realizar un aterrizaje forzoso en el Aeropuerto Internacional de San Francisco por causas aún desconocidas, de acuerdo con la Administración Federal de Aviación, la aeronave pertenece a la aerolínea coreana ASEAN, la cual cubría la ruta Seúl-San Francisco. Aunque no se ofrecieron más detalles del accidente, fotografías y videos difundidos por testigos muestran una visible nube de humo en el área de la colisión. Un equipo de bomberos ya laboran la zona siniestrada, mencionando que son por lo menos 240 personas las que viajaban a bordo del avión, pero se desconoce si hay muertos o heridos. Cabe mencionar que todas las operaciones del aeropuerto han sido suspendidas hasta nuevo aviso.